En el medio rural de Castilla y León seguimos teniendo el placer de presentarles a nuestros maravillosos vecinos. Junto a ellos, valientes emprendedores, de vuelta al pueblo. Crear un laboratorio en el medio de la nada, pues parecía muy difícil. Pero si está hasta aquí hoy en mi pueblo, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Madre mía, madre mía, la veo todos los días. Pero ¿cómo se te ocurrió venir hoy por aquí? Recomiendo que la gente vuelva a esta vida, que es una vida natural. Si el que a Mancilla Mayor vino y no bebió vino, no se sabe a qué vino. Ahora mismo lo que está haciendo la doctora María es determinar por PCR si son positivos o negativos las personas a las que se le ha sido recogida la muestra. Este es otro de los que se vuelve al pueblo. Cada vez la gente se conciencia y nos tiene envidia. La iglesia de Mancilla Mayor es la catedral de Estacomán. No encuentro una mujer que lleve este ritmo. ¿Y el de Rosa qué? ¿Está enamorado o no? No ha tenido tiempo. Yo no he tenido tiempo. Os vemos todos los lunes. Todos somos de León. Un brindis por Mancilla Mayor y por el programa de MV Pueblo. Nosotros estamos aquí en una ganave donde antes estaba la ganadería de mi padre. Hemos creado 22 puestos de trabajo. Yo creo que es un proyecto muy ilusionante. Nosotros somos nacidos, criados, mamados, ordeñados. Todo aquí. Aquí nos han hecho de todo. Hasta que te casas te gusta una. Y después todas menos una. Vamos Arturo, sal a bailar. Que tú lo haces fenomenal. Oye, la pregunta de todos. ¿Y esto cuándo sale? Nos vamos hasta la provincia de León para conocer a Pablo. Un biólogo y veterinario de vuelta al pueblo que ha montado un centro tecnológico donde analiza, investiga y produce. Todo ello en Mancilla Mayor y rodeado de unos vecinos que nos reciben con mucha simpatía y muy buen humor. Hola, soy Pablo Flórez, tengo 42 años y he vuelto al pueblo. Estudié biología y veterinaria en la Universidad de León. Allí comencé mi proyecto empresarial que ahora continúo en mi pueblo con el nombre de Agrovet. No te sorprendas y nunca, nunca, jamás te olvido. No te vas conmigo, no te vas conmigo. A menos de que me encuentres, yo seguiré perdido. Muy buenas, pero ¿dónde van las mujeres del pueblo? A ver, ¿quiénes son de aquí y quiénes no? Yo soy de aquí. Te estoy amando loca, menchi, pero no sé cómo te lo voy a decir. ¿Cómo se llaman? Yo Rosaluz. Yo Rosa María. Yo María Santos, pero me llaman Sánchez. Anda. Anda. ¿Y Rosaluz, eso de Rosaluz? Mi madrina, la gustó ese nombre y me puso Rosaluz. ¿Será la única? Me ha encantado. La única. Porque no necesito apellido. ¿Y que no nos esperaban, a que no? No, yo pero como lo veo, te conozco. Digo, mira, pero si está, está aquí hoy en mi pueblo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. No, la guerra que doy yo. No, la guerra nada. Y ya conoces a todos. Y eres muy simpática. ¿Y la vida que me dan ustedes qué? Así que todos los días este es el plan que tienen, ¿eh? Te hemos contado la alegría que tenemos de estar aquí. Yo siempre te veo en la tele. Pues muchas gracias. Pues a ti. Las gracias a ti por haber venido aquí. ¡Un beso enorme! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Justo, eh! Sí, ya escuché que por ahí ha hecho como alguien. ¿Cómo se llaman ustedes? Doris. ¿Y cuida de la abuelita? Sí. ¿Usted es de Colombia? Sí. ¿Está 24 horas con Araceli? Sí. ¿Cómo ve este pueblo, Doris? Bien, un pueblo muy tranquilo, la gente muy formal. ¿Y dónde está el marido de Araceli? Está allá del huerto. ¡Hola, César! ¡Hola, ya! ¡Qué trabajador, eh! ¡Qué hagáis al tiempo! ¡Pero bueno, cuántos ajitos! ¿Cómo se ve que usted tiene buena mano, César? Bueno, esto yo qué sé, muchas veces es la suerte. Yo recuerdo cuando mi padre, fíjate bien, lo se plaba allí debajo de un nogal o tal. En fin, en cualquier sitio y se daban. ¿Qué siembra usted aquí? Pues toda la verdura, mira. Ajos, berzas, cebollas, pimientos, tomate. De todo lo que se te ocurra. Y le encanta, lo disfruta. Sí, porque es además donde yo paso el tiempo. Pues nosotros hacemos un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. ¡Madre mía! Madre mía, la veo todos los días. Pues ahí va a salir usted. ¡Madre mía, madre mía! Tenemos una iglesia fabulosa, porque dice un vecino de ahí de Marcilla de Mulasco. La iglesia de Marcilla Mayor es la catedral de esta comarca. ¿Y usted va a misa? Sí, sí, todos los días. ¿Y canta? También canta. Tanto vienen con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, sembrando tu paz y amor. ¡Bien! Pero cómo me gusta a mí que me canten, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que nos alegran mucho. ¿Quién es el patrón del pueblo? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, gran batallador. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días, hola chicas, ¿cómo os llamáis? Yo Alma. Yo Sara. Yo Blanca. ¿De Mansilla Mayor? No, de Villa Verde. ¿Y qué hacéis aquí? Pues yo nos iba a Mansilla a comprar. ¿Y os movéis mucho por esta zona? Sí, todos los días. ¿Y vosotras dos sois hermanas? Y ella es nuestra prima. Vosotras creo que no paráis, ¿no? Cogéis la bicicleta. Sí, sí. ¿Porque aquí veníais a qué? ¿Qué queríais hacer aquí hoy? Pues ya ir para Villa Verde, pero vamos a dar una vuelta a ver. ¿En el vuestro cuántos vecinos sois? ¿Vos? Hmm, poco. Depende. En invierno serán 50 o 50. Sí, como mucho. ¿Qué les diríais a todas esas personas que nos ven y que no encuentran ningún atractivo en el medio rural? Que lo prueben. Que lo prueben y que disfruten muchísimo del paisaje y de la tranquilidad sobre todo. Desconecta. Por ejemplo, mi padre. Le encanta venir por eso, porque no le llama jefe, no le llama... Vamos, que tu padre tiene un jefe muy pesado. Sí, mucho. Espero que no vea el programa, no se le cambien las vacaciones este año. Y la gente, ¿cómo es la gente del pueblo? A la que nos conocemos todos. Muy maravilla, la verdad. Tú vas por la calle y te pilla la vecina y te dice, entra a casa a tomar agua. A ver quiénes vienen por aquí, a ver. Buenos días. Llegan a tiempo. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo, Jesús. ¡Pueblo! Venimos, venimos de regaro. Venís de regaro de la piscina. La situación es la situación. Este Mario se lo ha pasado bien regando, ¿no? Mario, sí, es que se baña en el río. ¿Qué hacéis por ahí? ¿Haciendo reportajes de los pueblos? Eso es, me vuelvo al pueblo. Sí. ¿Mucho trabajo o no? Pues mira, cuando tenemos que regar, pues tenemos que regar. Hay que trabajar cuando hay que trabajar. Hay que cuidar el campo. Él me enseña. Mario, que me encanta a mí cómo nos recibes, ¿eh? Es mi mejor outfit. ¿Habéis visto a Mario? Sí. Así es la gente de naturaleza. Sí, buenos días. Pues al principio os vimos. Digo, no nos saludan estas chicas. Os lo pensasteis un poco, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién nos vio de las tres? Yo. ¿Y qué pensaste? No sé, dije, nos estarán grabando algo. Nos conocemos todos. Entonces, cuando viene alguien nuevo así que no conoces mucho... Dijisteis forasteros. Sí, digo, hago aquí, ahí raro. ¡Buenos días! Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó? ¡Eso es que es el alcalde! ¡Es el alcalde! ¡Gracias por chivarnos! Así que tenemos el placer de encontrarnos aquí en su pueblo. Pues sí, estoy buscando a los obreros que no sé dónde me han metido. En esta calle a la derecha, ¿y qué futuro tiene Mansilla? Pues agricultura y ganadería tenemos aquí. Y esperemos que el Camino de Santiago también sea un motor para la economía. A ver si podemos hacer un albergue municipal ahí en esas escuelas. ¡Hola, vecinos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde va? ¡Cómanos! ¡A mi casa! Este es otro de los que se vuelve al pueblo. Pablo, ¿y usted vuelve a temporadas o ya viene para quedarse definitivamente? Ya vengo para quedarme. Yo no me jubilo, soy de aquellos que no se jubilan. ¿No? ¿A qué se dedica? A varias cosas. Ahora estoy rehabilitando un palomar. ¿Y siempre pensó en regresar a sus orígenes? Siempre. La raíz pivotante es algo que llevamos casi todos los que hemos nacido aquí. Y socialmente aquí en este pueblo también hay bastante calidad. Eso es muy importante. ¿Qué haríamos sin nuestros vecinos? Claro, a ver si ahora se anima más gente más joven a venir a vivir al pueblo. Y que tengan más hijos, porque es que vamos, nos estamos arruinando de niños, ya pocos quedan. Alcalde, ¿cuántos tiene usted? Yo, cero. Pero bueno, es que lo voy a venir. Tengo sobrinos, es que son peor. ¡Buenos días! ¡No se me vaya, no se me vaya! ¡Espere que llegamos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Me vuelvo al pueblo? Venga, pasa así que... Venga, oye, deja apuntarme ya, hombre. Es que no, además me está sacando el perfil malo. ¿Y usted qué tiene aquí? Este es mi refugio, mi cueva. Aquí pasan sus retos libres, ¿no? Sí, pero ahora son casi todos, como estoy jubilado. ¿Estos dibujos los hace usted? Sí, sabes que me da vergüenza, hombre, quita paña. Este es mi huerto. Pues vaya bien que se apaña aquí, en este huertecín, ¿eh? ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de Mansilla? Y las mujeres que hay que... Pero si usted está casado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque le he visto la mano. Ah. ¡La otra! ¡Anda! Pero hace muchos años. Ya no, ha prescrito. Aquí se tiene que echar usted una siesta. Sí. ¿Alguna vez ha volcado? No, a ver, está bien colgado. ¿Puedo verle yo cómo se sienta? Sí. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué de qué práctica tiene! Bueno, Pablo, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Pues como te comentaba, al terminar los estudios de biología y veterinaria, pues creé un pequeño laboratorio, pero al morir mis padres, pues tenía que pensar de alguna forma el rescatar las fincas y el poder realizar un proyecto más ambicioso y lo que hice fue crear este centro, el centro tecnológico Agrobet. Vamos, que el medio rural te ha dado la oportunidad de crecer. Pues sí, la verdad es que sí. Al principio cuando lo planteé me decían que era un poco una locura porque venir a crear un laboratorio en el medio de la nada, pues parecía muy difícil. Pero con el tiempo, pues nos hemos convertido en un centro de referencia en muchos ensayos como vas a poder ver en el laboratorio. Pues vamos a conocerlo. Pues encantado, venid conmigo. ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, pues vamos a comenzar por la parte de mejora animal. Todo mundo agrícola tiene que tener una ganadería acoplada porque permite aprovechar los recursos naturales. Y elegimos una raza para hacer mejora animal y así unirlo al centro veterinario. Y creamos una pequeña ganadería de mejora de la raza parda de montaña. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que hacen los veterinarios? Pues a través de inseminación artificial estamos intentando realizar una mejora del animal en cuanto a vigor y en cuanto a musculatura para que su rendimiento sea mayor. Y de la mejora animal pasamos a la mejora vegetal. Sí, efectivamente. La parte de mejora vegetal que tiene, como podéis ver, dos zonas. Una parte de laboratorios y una parte externa. La parte de laboratorios o de invernaderos exteriores tiene tres zonas. Una dedicada solo al tomate. Realizan injertos con diferentes variedades comerciales con una variedad autóctona, con el tomate de mansilla. Y lo que intentamos es conseguir que se mantenga el olor y el sabor tradicional del tomate en cultivo de invernadero. O sea que mejorar el tomate de mansilla es posible. Mejorar el tomate de mansilla y de todo en general. Mira, lo más importante de un invernadero es que cuando se llega a producir el fruto o el sabor, que se huela muy bien. Si te das cuenta, el tomate va a oler mucho, 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 mucho. Muchísimo. Y eso es porque hemos estudiado una serie de genes que son transmitidos por las abejas y que sin ellas no se transmite el olor ni el sabor. Entonces tenemos colmenas para realizar la polinización. Y en el resto de invernaderos, ¿qué vemos? Pues en el laboratorio o invernadero número dos, lo que nosotros estamos ensayando son con biosoluciones para reducir el tratamiento con productos químicos. Y lo que hacemos son microorganismos que tienen una actividad fitoprotectora. Entonces los microorganismos lo que hacen es asociarse con la planta para estimular las defensas naturales. Y eso es lo que se está estudiando ahora mismo en este laboratorio. ¡Qué interesante! Bueno, y este es uno de los proyectos estrella del laboratorio y se basa en la recuperación de variedades autóctonas de lúpulo. Como sabéis, el lúpulo es la materia esencial para producir cerveza. En los años 70-80 España tenía unas variedades muy características. ¿Qué pasó? Que el paso a la industrialización de la producción de cerveza hizo desplazar las propiedades aromáticas hacia las amargas y se perdieron las variedades. Nosotros a través del cultivo in vitro hemos conseguido recuperarlos y producir individuos genéticamente iguales. Entonces, en este invernadero pasan las plantitas creadas genéticamente en el laboratorio, pasan para aclimatarse y luego van a las fincas. Bueno, esta es la cámara de cultivo in vitro. Bueno, la técnica de mejora vegetal es una técnica que no se encuentra en muchos laboratorios españoles. Entonces, lo que vais a ver aquí, lo que estamos viendo son de un punto microscópico que no se ve, las células empiezan a multiplicarse y empiezan a crear. Y cuando las vamos pasando a otros medios específicos, le dicen a esas células que se organizan formando hojas, tallos, raíces. La naturaleza misma. La naturaleza misma. Entonces, a partir de una sola célula podemos obtener millones de individuos genéticamente iguales sin tocarla. Solo mediante las células madre. Buenos días. Buenos días. Lo primero, apagar el motor. Apagar el motor. Y ahora ya podemos hablar tranquilamente. Paqui, ¿de dónde viene? Vengo de regar maíces. También usted. Hombre. ¿Y vienen casoncillos? No. Es que Mario... Casoncillos les tengo puesto, pero te tengo encima de los pantalones. ¿Y qué es lo que va a hacer hoy? Ahora voy a comer, me vuelvo otra vez a regar y por la noche ordeñar las vacas y por la mañana. ¿Agricultor y ganadero? Sí. Entonces sí que usted está soltero, ¿no? Sí. Sí, porque es que no encuentro una mujer que lleve este ritmo. Claro. No me extrañas. Es que le faltan horas en el día. Aparte no tengo tiempo de ir a ligar por ahí, claro. Por eso lo decía yo. Pero bueno, a ver si ahora alguna le ve en la tele y tiene que repartir el trabajo. Bueno, no estaría mal. A ver qué viene por aquí. Buenos días. De la vuelta, por favor. ¿Qué estaréis haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted qué cree, Alfredo? Pues mira, yo me he vuelto al pueblo después de 10 años. Ahora ahí vivo, en esa casa. Menuda casita. O sea, aquí todos tienen casitas, huertos, tierras y no tienen más que propiedades. Vivo muy a gusto. Sobre todo tranquilidad, ¿verdad? Esto es terrible. Esto no se puede cambiar por nada en el mundo. ¿Y volvió solo al pueblo? Sí. O sea, que también está soltero. Estoy divorciado. O sea, que aquí tenemos que salir un día de fiesta todos, ¿eh? No vengas mucho por aquí, que tú estás muy buena y te tiramos los cejos. Pero bueno. Ya. Menos mal que yo ya estoy vacunada. Si no, hubiera salido corriendo. Hay que tener cuidado con vosotras. Los hombres son unos ignorantes y la mujer es muy malazo. Hombre, habrá de todo, hombre. Ahora sí que le he corriendo. Veo que usted ha tenido mala experiencia, ¿eh? Sí, sí. Estamos ahora muy a gusto. Bueno, voy a ver a mi madre porque estamos en trámite de separación, mi madre y yo. Pero su madre, ¿a qué su madre es una santa? No, 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 no. Tampoco. Hemos tenido una crisis, hemos pasado una crisis muy mala y ya la dije que me separaba de ella. ¿Y su madre qué dijo? Que marcha de casa. ¿De verdad? Sí. Que marcha cuando quiera. Yo se lo digo, pero se lo digo con... Ya ahí con la boca pequeñita, por si acaso. ¿Y usted, Alfredo, qué tal se apaña en casa? Yo bien, yo hago la comida yo y hago todas las cosas, ¿eh? ¿Le hacemos un hueco al vecino si se separa? No, este de su madre no se separa. No tengas miedo. ¿Qué va a hacer de comida hoy? Mira, iba a hacer unos macarrones con picadillo. ¿Y cuál es su plato favorito? Los garbanzos con berza. Les comería todos los días, pero como no tengo tiempo de hacerlo, pues les como una vez al año. Pues vaya a casa del vecino. Su madre hace garbanzos con berza. Dos veces a la semana hace cocido. Así que usted está bien criado, ¿eh? Sí, sí, no, no lo que gordines todo ahí. No, desde aquí no me llega mucho la vista. Bueno, hombre, bueno, pues bajo para que me vea. Venga. Está bien, bien. Así vamos a venderle estupendamente y no en el coche y cerrado, ¿verdad? Que se me va a echar novia en el siguiente programa, ya lo verá usted. ¿Usted también quiere? No, no, no. Muchas gracias, pero no. Bueno, voy a ver a mi madre porque si no después tenemos telare. Que aproveche la comida. Gracias. Pues lo pasáis fenomenal por aquí. Hombre, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, hombre. La vida ya trae bastantes problemas, como para no disfrutar. Por eso. Pues nada, habéis venido a un pueblo que es muy bonito y muy tranquilo. Tengo una casa que es la de mis abuelos. La T tiene 90 años. Pues vamos a invitar a la gente a que venga al pueblo. ¿Qué les decimos? Sí, nada, que aquí se vive muy a gusto. Pero bueno, si parece otro ahora. Mira, que mejor viene del pueblo. Que acaba de salir de la ducha, ¿eh? Claro. Pero qué cantadina estás. Ay, a que no me canta una canción. ¿Cómo te voy a cantar una canción? No se atreve. Que le va a cantar su vecino Alfredo una canción. ¿No se vaya? No creo que lo haga. Sí. No sabe usted de lo que somos capaces nosotros. ¡Cuidado con el pueblo! ¡Cuidado con el pueblo! ¡Buenos días! ¿Qué hacéis aquí? ¡Aparquen bien! A ver. No, 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 Alfredo, la canción, espere. Hace tarde. Espera que nos ponemos el gozar. ¿Quién es Pedro? Pero bueno, Miriam, ¿tú qué haces aquí? Pero ¿cómo se te ocurrió venir hoy por aquí? Nos vemos todos los lunes. Gracias. Pero que ahí en el coche no nos voy a ver yo bien. Bajen un poco. ¿Por qué quieres que me haces? Que no, que estamos demasiado conocidos. Ahora ya esto es otra cosa, ¿eh? ¿Por qué lo llamáis a Quinito? ¿Qué Quinito? ¿Lo habéis llamado? ¿No? Bueno, creo que aquí acabamos el programa. No, está tomando el vino. Pues tendremos que ir al bar a buscarle. ¿Dónde está Quiné? Está Polar. ¡Hola! ¿Y usted quién es? Hola, buena. ¿Buena? Pilar, que es la mujer de Quinito. Exactamente. ¿Y Quinito qué pasa? Que se escapa al bar todos los días. Por supuesto, es la hora. Es la hora, es la hora. ¿Y ustedes qué? ¿Iban al bar también, eh? No, no, vamos a ir a comer. ¿De dónde es usted? ¿Es forastero? Yo vivo León, pero soy de Quintana del Monte. ¿Y usted se pierde por este pueblo todos los días? Casi todos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tengo una amistad con Pedro. Yo necesito apretar un grifo, me lo aprieta Pedro. Pedro necesita arreglar una puerta, se la arregla Pink. Se apaña a mí. Presen, acércate. ¡Alcalde, alcalde! Cuidado, cuidado, que nos llevamos a Presen por delante. Es que era a Villaverde y a Villa Moros también. ¿Que encontró a los obreros? Sí, sí, ya. ¿Trabajando estaban, no? Estaban haciendo un poco el bajo. ¡Ay! Hola, Presen. ¿A que te gusta el estilo? Me encanta. ¿Una combinación de colores? ¿A que sí? Que atropellarla no la atropella. Yo ya me he venido al pueblo, temporalmente, varias semanas y luego me vuelvo a Madrid. Así que disfruta del pueblo lo que puede. Sí, lo que puedo. Merece la pena y habría muchas posibilidades de vivir aquí con poquito dinero y tener una vida muy sana. Y se vive muy bien. Así que usted está encantada del pueblo. Desde luego recomiendo que la gente vuelva a esta vida, que es una vida natural. Hace 40 años que vine de Madrid. En el 79 me vine de Madrid. Había estado en Sudamérica, que había estado dos años de misionero. Trabajaba de albañil en Madrid. En vez de quedarme en Madrid, me vine aquí al pueblo. ¿Pero usted es misionero? Sí, claro. Cuesta poco el decirlo, pero cuesta mucho el hacerlo. ¡Que dure mucho más tiempo esa amistad tan bonita! ¡No paréis! ¡Adiós, gracias! ¿Ya colgó? Sí, ya. Que qué bien acompañada que está ahora. ¿Ves qué sobrinos más guapos tengo? Paula y Aitor. ¿Son sobrinos? Claro, han venido a verme hoy. ¿Y de dónde son estos niños? De la rabla. Y venís muy a menudo a ver a vuestra tía. Bueno, a ver. Unas veces vienen ellos, otras veces voy yo. ¿Saludamos a vuestros cómpis del cole? Claro. Venga, ¿qué les decimos? Hola, hola. Y que Kini me han dicho que canta. Sí. Alfredo, ¿nos lleva a salvar a buscar a Kini? Venga. Que tengáis buen día. Gracias, igual. Aquí os tratarán bien, seguro. Así que vosotros ya conocéis el pueblo como si fuera vuestro, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ahí viene. ¿El de rayas es vuestro papá? El sombrero es Kirito. A ver dónde está el artista. Bueno, cuando toca cantar se canta, ¿eh? Cuando toca rezar se ve. Pues rezar hemos rezado esta mañana, así que ahora toca cantar. Yo no sé si le viene mejor cantar aquí o que vayamos a la puerta de su casa. No, 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 que toca instrumentos. Si empecé, empecé el malogrado curso pasado, empecé a trabajar un poco la flautilla de los niños de la escuela. Espere que se me van escapando las familias. Pero mami, que me están distrayendo a mí, digo, ¿alguien huye? ¿Alguien huye? Nosotros no somos de aquí. Sois de la Robla, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal veis el pueblo? Bien. Joaquín es el cuñado. Sí. Y como cuñado, ¿qué tal papel juega? Bien. Bien, no hay que dejar ninguna, ¿no? Alfredo va a cantar con usted. Alfredo canta muy bien, pero es que lo que yo canto, no sé si Alfredo lo sabe. Vaya. Nosotros cantamos aquí a Todos somos de León. Qué lianta eres. Anda, que no le tienes tu labia ni nada. A la de tres. Todos somos de León, contentos de ser de aquí. Paso la lágrima llorando y suspirando León por ti. Paso la lágrima llorando y suspirando León por ti. Yo no sé cantar, yo no sé reír. Si me sacan de León, yo no sé cantar, yo no sé reír. Paso la lágrima llorando y suspirando León por ti. En Mansilla Mayor, Paula ha convertido la finca familiar en unos sofisticados laboratorios con tecnología muy puntera. Entre otros, ofrece servicios alimentarios, farmacéuticos y veterinarios. Una gran idea empresarial que puede convertir a este pequeño pueblo León en todo un referente a nivel nacional. Bueno, pues otra de las áreas de adaptación del laboratorio es el Hospital Clínico Veterinario. Os presento al director de la parte del Hospital Clínico Veterinario, Antonio Rodríguez Arza y el auxiliar Andrés. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí está el mastilla dormido y listo, ¿no? Lo hemos pinchado hace un ratito, hay que sedarlo porque hay que manejarlo ahí dentro en la sala de rayos. ¿Os vemos trabajar? Venga. Venga. Ahí va. Pesa, ¿no? Pesa. Bueno, pesa no demasiado. Pesa 55 kilos y los hemos tenido de bastante más, hasta 100. Bien, pues ahora nos tenemos que colocar nuestros petos de plomo, hay que protegerse. ¿Y vosotros cuánto tiempo lleváis aquí? Año y medio. ¿Y de dónde sois? Pues yo soy de Salamanca. Vine a estudiar a León y empecé a trabajar aquí y aquí sigo. He hecho veterinaria de campo, he trabajado con vacas durante casi 20 años, hasta que nos embarcamos en el proyecto con Pablo y abrimos el Hospital Veterinario. ¿Y tan contentos por aquí? Sí, la verdad que sí, que es una experiencia nueva. En mi vida no había trabajado nunca con estos animales, pero bueno, es muy estimulante. ¿Y tú aquí aprendiendo también, no? Sí, ya aprendiendo. ¿Y cuánto tiempo llevas en el centro? Lo que hacemos es un diagnóstico preco de la displasia de cadera. Tenemos que colocar de determinada manera el animal, hacemos la radiografía, se evalúa si es apto para criar con él o no. ¿Y el perro se está despertando o es que ronca mucho? No, el perro ronca, el perro está roncando. Me estaba asustando, digo que no nos da tiempo. No, 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 el perro está feliz, le queda todavía media hora de sueño. Bueno, pues ya tenemos la placa, la hemos revelado en el revelador y bueno, vemos que este animalillo está bastante bien, tiene las caderas bastante bien. ¿Y aquí partos? También hemos atendido unos cuantos, ¿no? También, sí. Tenemos un parto aquí de una vaca que venía el ternero mal colocado y tuvimos que ayudarle a colocárselo bien y después pues sacárselo. Yo oigo gatines, ¿eh? Creo que le traen trabajo. Nos traen aquí unos gatitos y vamos a ver qué le pasa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Qué bonitos! Pero esos gatines, pero que han salido. Pues que su mamá le atropelló, le ha atropellado. ¡Ah, y le han atropellado a la mamá! ¡Hay un montón! El mío se llama León. ¿Y el resto? Este se llama Nita, este, Toni y este ladrón. ¿Y están solos o no? ¿Les pasa algo? El mío sí, le damos leche. A ver, ¿le sabéis dar de mamar a los gatitos? ¿Alguno no sabe? ¿Os enseño cómo se le da de mamar? Pues venga, vamos a preparar un biberón. Oye, ¿y en León tenéis gatitos y tantos animales como tenéis aquí? No, no. Teníamos hamster. Oye, que tú no vas a dar abasto con tanto gato. ¿Qué? ¿Te han agarrado ahí? Claro, estos gatos me quieren mucho. Mira qué carita, qué bonitos que están. No sé quién me gusta más, ¿el gato o tú, eh? Esto es lo malo de vivir en el mundo rural, ¿eh? Que vas cogiendo mascotas y mascotas y mascotas. Y esto no tiene fin, pero... Cualquier mascota que ven por ahí, aquí me la traen. ¿Con eso empezamos? Sí, vale. ¿Quieres empezar tú, Elisa? Lo tienes que coger. ¿Cómo se llama el mío? ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama el mío. ¿El mío? Uy, parece que sí que tiene hambre, ¿eh? Ya sabe, mamá, nos viene, ¿eh? Bueno, Marcos, el tuyo. Él solo. Al tuyo no le hace falta... Oye, que se está abusando mucho de la leche, ¿eh? Bueno, chicos, que vamos a seguir. Os quedéis dándole mamar con Antonio. Que os enseñe que cada dos horas toca biberón. Antes de marcharnos, tenemos que cantar la canción de los gatines. ¿Sabéis cuál es? Estaba el señor... ...de un gato... ...sentadito en su tejado baja. Miau, 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 miau. Y es que esta Tierra de León, ¿cuánto tira? Que sí, ¿eh? Bueno, ahora puedo ir por la cazuela para hacernos macarrones. Sí, Alfredo, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Que tenga un buen día y que le salgan esos macarrones estupendos, ¿vale? Si el que amansía mayor vino y no bebió vino, no se sabe a qué vino. Antes de ir a beber vino, quiero que toque el flautín conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se han sentido, se han sentido! Entre bromas y veras al pueblo hemos vuelto unos cuantos, aunque en realidad estamos tan cerca de León que no entendemos cómo nos dejan tan solos. Gente de aquí que nos deja tan... Y ahora se acuerdan, qué bien estaría en el pueblo. Aquí no hemos arrancado el coche hoy, dice, algo pasa ahí. Es verdad. Taca, taca, ¿qué pasa? Oye, ¿tienes problemas? Qué cercana es la gente del pueblo. Taca, 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 taca ¿qué pasa? Ahora pues me vengo a vivir aquí. Pero ya para siempre. Espero. Lo vamos a conseguir, Joaquín. Ya te lo digo. Espero que sí. Cada vez la gente se conciencia y nos tiene envidia. Somos envidiados, hay que reconocerlo, Julián. Somos envidiados. Mientras me quedo con sus vecinos, saca la flauta. Venga, lo esperamos. ¿Y teletrabaja desde el pueblo? Sí. ¿Traductor de qué idioma? De francés e inglés. Son traducciones técnicas para juzgados, para embajadas, para ministerios. Lo que me echen, cualquier cosa. Yo ahora lo que me gusta es cultivar patatas, tomates, pimientos y ceboñas. La traducción ya me interesa menos. Bueno, ahora que ya están preparando la comida. Qué bien enseñaditos nos tiene, ¿eh? Sí, como tiene que ser, hay que colaborar conmudo. Entre todos, porque así el próximo día pueden volver a venir. Si no, que se queden en su pueblo, ¿no? Voy a ver qué tal tocará flauta a su marido, ¿vale? Comor. Voy a tocar una que fue la primera que aprendí en la escuela de música, que es el olivo. Que lleva muy poquito tiempo tocando la flauta, ¿eh? No sabía nada, no sabía ni que estos agujeros había que tapar unos para que sonaran otros. Muy buena. Mira, qué guapa está esta. Muchas gracias, ha sido a gusto, ¿eh? Si es verdad o no es verdad, o tengo yo solo que decir cómo están las mujeres. Ah, que está ahí el alcalde. Este está soltero, ¿eh? Tenemos mucho soltero en el pueblo. Miriam, te digo yo que este merece la pena. Este tienes que atacarle. Pero yo... ¿Yo qué sé? Que yo ya estoy medio atacada. Ah, sí, solo medio... Solo medio... Eso no es nada. Venga, me estrés, Ángel, como pueda. Uy, la de la boca, ¿eh? No, la de la boca. Ya no me callé. Ya no digo nada porque... Porque si ves el casoflón que tiene... Ángel es de lo que puede decir. Todo esto que ves, todo esto es mío, ¿no? Eso, eso, eso. A ver, pero ¿de dónde sois? Contadme. Nosotros somos nacidos, criados, mamados, ordeñados, todo aquí. Aquí nos han hecho de todo. Me ha gustado mucho eso de mamados y ordeñados. Ángel. Siempre hemos tenido vacas. ¡Adiós! Nos criamos todos con vacas y mamando a la teta, ¿sabes? Y qué rica está la tetilla, ¿eh? ¡Ay, eh, uy! Javi, que no me habla mucho aquí tu mujer, ¿eh? No, no, no. La tenemos acobardada. No le hablan ni a él. Esa vez que se agradece. ¡Salud, Max! Tienes que prometer que esto va a salir. Hombre, alcalde, ¿me puedo fiar o no? Sí, sí, bueno. Mira, de este que lleva la camiseta del ayuntamiento, te muestro. Caballero, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo se llama? Saldo Lorenzo Castellano de... ¿Le puedes decir al dueño del bar que me quite la música? Que ya le pondré yo una muy bonita, que si no, no oigo a estos chicos. Es mi hijo, ahora se lo digo. Vale, gracias. Y vuelvo a salir con nosotros, ¿eh? Un brindis por Mansilla Mayor y por el programa de Nuevo de Pueblo. ¿A qué os dedicáis? Agricultura, agricultura y el puto jefe del ayuntamiento. Alcalde, que dentro de poco veo que le quieren quitar el puerto, ¿eh? Bueno, es un empleado del ayuntamiento temporal. Si se porta bien, pues oye, por el año que ver igual vuelve a trabajar. ¡Qué sobrino del alcalde! ¿Qué le ha metido en su palo? Directo, directo, directo. Aceso directo. ¡Hombre, pero Mario, que con pantalones no te había conocido yo! Ha llegado, pero lo tenéis que haber visto, ya lo veréis en el programa. Yo no lo busqué. Vosotros me buscáis directamente. ¡Hola, Nines! Muy buenas. Qué buenas, sí. ¿Y ustedes del grupo de teatro? Era. ¿Entre los dos podríamos hacer aquí una mini obra de teatro ahora? Tiene muchas fechas. Tiene diez obras de teatro. ¡Que baile! ¡Que salteleano, nada a bailar! ¡Que salteleano, nada a bailar! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera suave, 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 suave! Yo no sabía que ese cantaba. ¡Hola, César! ¡Hola, hola! Es una frase del grupo de teatro. Nos está haciendo perder el tiempo en tonterías. Oye, niño, que me parece a mí que el único tonto que hay aquí eres tú, ¿eh? Y aprende a respetar las personas. ¡Anda, hombre! ¡Muy bien! Y ahora le toca a usted. La de la víbora, ¿cómo es? Eso es que en el teatro la hija del molinero estaba muy bien en eso. Llevaba una navaja y el comendador quería ligársela. Y tenía una navaja y la abrió y dijo, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Bueno, pues para continuar con la visita os voy a enseñar lo que es la parte del servicio analítico, que es el origen de Agrober cuando estábamos en la ciudad, pero que hemos seguido creciendo para desarrollar nuevos procedimientos de análisis, como por ejemplo en el caso del SARS-CoV-2 del COVID, que lo realizamos por PCR. Las muestras llegan a la recepción. Y a partir de aquí se identifica con un número y se conserva la independencia del servicio analítico. Venid por aquí que os enseño el laboratorio. De los diferentes tipos de análisis que realizamos, existen algunos que se tienen que realizar en unas condiciones de infraestructura, de personal y de medios muy cualificados. Este primer laboratorio es lo que se conoce como Sala Blanca. Es un laboratorio P2. Lo que permite es realizar ensayos con virus bacterias de determinado nivel patogénico, como por ejemplo el SARS-CoV-2. De hecho, ahora mismo lo que está haciendo la doctora María es extraer el ARN de muestras nasofaringias para determinar por PCR si son positivos o negativos las personas a las que se le ha sido recogida la muestra. ¿Y ella corre algún riesgo ahí dentro? No, claro. Este laboratorio está diseñado para evitar que tenga riesgo tanto la persona como el medio ambiente en general. Porque tiene unos filtros especiales, trabaja en una cabina de seguridad biológica y a su vez el laboratorio está controlado también por otra serie de filtros. ¿Y ahora qué hace? Pues ahora mismo sacar fragmentos del RNA del virus que luego se amplifican y que nos dan una señal inequívoca de que corresponde con ese virus en concreto. ¿Y quién te iba a decir a ti que esta finca familiar iba a convertirse en lo que es hoy en día? Pues sí, la verdad es que es muy ilusionante porque vais a ver muchas más cosas. De hecho, nosotros estamos aquí en una ganave donde antes estaba la ganadería de mi padre y ha sido convertida en un laboratorio, un laboratorio que tiene muchas más áreas. Mirad, venid. Este es un departamento en el que lo que existe es un alto nivel de cualificación instrumental. Muy buenas chicos. Buenas. ¿En qué consiste vuestro trabajo? Bueno, pues aquí trabajamos con cromatografía. La cromatografía es una técnica de separación de moléculas. Lo que hacemos es separar unas moléculas de otras y con eso nos permite detectar diferentes compuestos. ¿Y ya cuánto tiempo aquí trabajando? Pues aquí llevamos en este centro de Mansilla desde el 2014. ¿Cómo ha sido ese traspaso de empresa de la ciudad al pueblo? Para mejor. Yo también soy de un pueblo. ¿De qué pueblo eres? Yo soy mitad de Laguna de Negrillos, mitad de Santa María del Páramo. Bueno, así que todo queda en el medio rural, ¿verdad? Sí, sí. Estamos encantados. Aquí se trabaja. Cuando tienes que tomar el aire sales un poquito a la calle, no oyes más que pájaros. O sea, está muy bien, mucho mejor. De momento yo trabajo en el pueblo. Otro de los departamentos que tenemos en el laboratorio es el departamento de microbiología. Vamos, que aquí no hay servicio que se os resista, ¿eh? Pues no. Este además es un laboratorio que realiza muchísimos ensayos. 200 y 150.000 ensayos al año. Hola Silvia. Hola. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, ahora estamos haciendo aguas. Nosotros analizamos aguas de consumo, continentales, legionela, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Hacemos un poco toda la microbiología de casi todas las matrices. ¿Y qué te parece a ti que Pablo haya venido aquí al medio rural a poner en marcha esta empresa? Pues la verdad es que bien, porque aparte del entorno que es tranquilo y acogedor, pues tenemos mucha más variedad de campos de ensayo. Podemos hacer más cosas. ¿Y ahora dónde vamos? Por último, os vamos a enseñar el laboratorio final, el laboratorio físico-química. Esta empresa parece que no tiene fin, ¿eh? Bueno, es que los laboratorios realizan mucho tipo de análisis. Muy buenas. ¿Y tú qué es lo que haces? Pues nada, mira, pasada que os lo enseño. Aquí hacemos análisis físico-químicos. Ahora, por ejemplo, estaba haciendo unas muestras de calcio que me va a traer mi compañera Mariana. Hola Mariana. Hola Mariana. Y tú con 13 años de aquí en la empresa has sido testigo de cómo ha crecido, ¿no? Sí, por supuesto, hemos crecido mucho y esperemos que sigamos creciendo todavía más. Y si somos los mejores, porque somos campeones, si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Todos los mejores. Buenos días. Buenos días, Miriam. Poder oír lo que es la televisión a verla así, aquí, ¿eh? Mucho mejor así. Ah, bueno, digo, yo voy a esperar a que acabe la frase, no sea que le dé las gracias, si no me tenga que dar una patada. Qué tío es esto, ha escogido lo mejor. Voy a hablar con este señor. Pues nosotros también. Vamos a va para ir la cosa. Gracias. Onda, pero si no hace falta ni entrar, ¿para qué le sirvan? Nada, nada, nada. A los buenos clientes. Exactamente. Hay categorías en la vida, hay categorías. ¿Y qué tal se vive aquí en este pueblo? Oh, de puta madre. Pero puedo repetir que el cámara no le ha visto la cara... De puta madre, es el único pueblo que, si esto fuera de serio. Fuera de serie, hombre, joder. No este pueblo no hay ninguno. Si esperas cinco minutos, ahora venimos con nuestro burro, se llama Pegaso. ¿Cuánto vamos? ¡Vamos, venimos ahora! Así que tienen un burro. Esos tienen un parque ahí de animales. Burros. Cabritos. Cabritos. Cabrones. ¿Y si vamos nosotros? Sí. Mejor. A ver que llegamos. Bienvenidos al... ¿A dónde? Al corral doméstico. Este se llama Maldoa, mira. Y este es Pegaso. ¿Cuánto tiempo tiene este burrito? Pues un año. ¿Y por allí los gansos? Sí, y una oveja. Bueno, mira, y este es el dueño de la finca donde tenemos animales. Ah, bueno, que usted es el dueño. Muy buenas. Muy buenas. No me diga que nos hemos colado. Estáis en vuestra casa. Pero vamos, se os voy a todas las noches yo. Es que eres muy salada tú, eh. Aquí llegamos. Ya hacía falta que vinieramos al pueblo, ¿verdad? Es un fenómeno, sí, sí, sí. Muchas gracias. Pero muy bien. ¿Y qué le han dicho a estos chicos? Oye, que hemos... No, no, yo os vi aquí, no. ¿Cómo? O sea, de verdad. Os vi aquí, a ver, yo... No hay una chica tan guapa como por aquí. No estamos acostumbrados a ver estas cosas. No tenía yo pinta de venir a robar, ¿no? No, 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 no. ¿Y qué tal viven en el pueblo? Aquí de maravilla. No, pero no os lo queremos decir porque si no se nos llena demasiado. Yo estuve 40 años, eh, en León. ¿Y ha vuelto al pueblo? Sí, encantado. Está más cómodo que pegarle. No, pero no... ¡Haz lo que pinta! Ahí va, ahí va. ¿Pero quién se nos ha ido? Un cuantante... ¿Canta? Vamos a ver si le convencemos. Que vamos a estar aquí todo el día, no puede quedarse ahí dentro. Hola, señora. Buenos días, ya le he visto, ya puede salir. ¿Cómo se llama? Yo, Lorenz, que soy la madre del bar. Claro, que he estado yo antes aquí con su marido. Sí, está adentro. ¿Ustedes le echan una mano aquí? Mi marido hace las tapas. Pasamos aquí el día. El pollo, la ensalada campera. Todo lo hace. Las almohadas hice yo también. ¿Y usted quién le ha enseñado a cocinar? Ya hace muchos años, mi madre. Yo hago aquí dos o tres tortillas todos los días. ¿Esto cómo se llamaba? Lizarro Lorenzo Cascayana. Bueno, hombre, no digas apellidos también. Hay que decir, hay que decir todo. ¡Arturo! ¡Torturo! Oye, Miriam, la próxima vez que vengas te quedas en este pueblo, ya lo sé yo. Aquí hay mucho arte, ¿eh? Hombre, arte... Canta les una vez de rabia. Ay, Santarito, Santarón, caminito del dolor, ella me quiere y la quiero, dice que tiene salero, otra vez prefieres verlo, y a cambio de nuestro amor. Y a ella, a su familia, le ha dicho que moné, que aquí hay que hacerla con uno que dice que tiene millones. ¡Ole! ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso para Arturo! ¡Aplausos! 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 César se lo ponen, nada más verde. Eso lo tengo claro. Es muy eficaz el camarero. ¡Buenas! Muy buenas algunas, otras quién sabe. ¡Qué bien vive, eh! No, vivimos porque comemos. ¿Y trabajar, trabaja o no? No, 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 me lo ha prohibido el médico. Yo no soy de esta zona, yo soy de la provincia de Valladolid. ¿Y qué hace por aquí? Pues porque me engañaron, me dejé engañar, y viene para la vida de fiesta, me gustó que quede... ¿Y cómo se llama su mujer? Rosario González Romero. ¿Y sigue igual de enamorado que el primer día? Algo menos, pero bueno. Ya no podemos cambiarlo. ¡Tanto, tanto! Hasta que te casas te gusta uno, y después todas menos uno. No le diga eso, de verdad. No le diga. O sea que tengo que seguir soltera, ¿no? Por la cuenta que me trae. Yo creo que sí. ¿Y el de Rosa qué, está enamorado o no? No ha tenido tiempo. Yo no he tenido tiempo. Oye, César, que este bar no parecía así por fuera, ¿eh? Ya. Y me han ayudado los clientes, además. Muy buenas. Yo soy de fuera. Nació aquí. También nacido, criado, mamado y ordeñado. También, ¿no? También. Julián. Sí. Cuidado que no nos hacemos todavía con la mascarilla, ¿verdad? Quita y pon, quita y pon y que... ¿Y qué tal se vive por aquí? Por aquí se vive de maravilla. ¡Que usted lleva tarde! Oye, Horacio. ¿Cómo se llama? Horacio. Horacio. ¿Dónde va con tanta prisa? Este es el que más sale. Ese es el que mejor canta. Arturo, nos canta otra para marcharnos. No le miren las fichas, ¿vale? Madrecita María del Carmen. Venga, venga. Hoy te mando esta bella canción. Con ella teniendo mi cariño. Y lo mismo que cuando era un niño. En tus labios con todo el corazón. Un aplauso para los vecinos del pueblo. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Pues a... a dar a la opción a ver si eres tan simpática como en televisión. Y ya veo que es verdad. ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama usted? Luis Miguel, por favor, de tú. ¿Qué tal ha ido el día? Bien, pues repartiendo recetas por ahí. Y tú eres de Mansilla Mayor. 51 años. Menudo pueblo que tienes, ¿eh? Pues tenéis que ver venir un sábado, un viernes. Pues si vengo ya, no me voy de aquí. Porque... Pues me alegro muchísimo. Ya seguiré así, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Cuídate mucho. Un placer, ¿eh? Te mando un abrazo de esos que se dan ahora, porque... Oye, la pregunta de todos. ¿Y esto cuándo sale? ¡Ay, no! ¡Mañana! Bueno, pues esto sí que ha sido crear empleo en el medio rural, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Que hemos creado 22 puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que es un proyecto muy ilusionante. Y es que este caserío no se podía dejar perder. Pues no, la verdad es que no. Además, tenemos 35 hectáreas que rodean al centro tecnológico y que permite hacer proyectos de investigación, de producción y de una forma sostenible compaginar mis estudios con la producción agrícola ganadera. Pues a seguir creciendo en el pueblo, ¿eh? Pues sí, aquí me quedo con Marcos y sus gatitos. Entretenimiento no te va a faltar seguro, ¿eh? Seguro que no. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Dile adiós! ¡Adiós, Marcos! ¡Tíranos un beso! ¡Mi dama! ¡Muchas gracias! ¡Mi dama! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Acción! ¡Ay, señor! ¿Qué duro es esto de la tele? Sé que puedes hacerlo mejor. Otra vez. Hostia. Sí, es más fácil estudiar. Toma 27. Este va para largo. Espera, vale, vamos a organizarnos. Es que lo tenemos, que sí. Empeza otra vez. Entonces, ¿por qué los tenemos aquí? Porque este, este todavía no vino a su madre. Este ya pensó que queda cada dos horas biberón y dijo no. ¡Que venga la madre! ¡A ver si la madre es de tu padre! ¡Qué he hecho yo! Para poder terminar desagollarlo. ¡No! Pues claro, es que está sin papel, eh. Bueno, que nos vamos ya de verdad, eh. Lo sentimos, pero mucho. Sí, ¿no? ECOESPACIO. FORESTAL. DESINFECCIONES CONTRA COVID-19. DRONES. GRUPO ECOESPACIO. ECOESPACIO. FORESTAL. DESINFECCIONES CONTRA COVID-19. DESINFECCIONES CONTRA COVID-19. DRONES. GRUPO ECOESPACIO. En Castilla y León nos sobran los motivos para descubrir nuestro maravilloso medio rural. Les invitamos a visitar nuestros pueblos de la mano de grandes emprendedores y buenos vecinos. ¡Vamos! Al final decidimos que no, que no, que lo que queríamos era volver al pueblo. Tranquilidad y buenos alimentos, dice. Yo tengo oportunidad de irme a Madrid y no. Teníamos ya claro desde hacía mucho tiempo que Madrid no es nuestro sitio. Son los de me vuelvo al pueblo. Ya le hemos armado. Ya me lo temía cuando os he visto. Pero mira que quiere saber esta chica, eh. Este es un pueblecito pequeño pero muy majo. Y luego si os quedéis a dormir, pues ahí también las camas. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en el pueblo, no? En el pueblo hay que vivir de algo. Pues decidimos montar una fábrica de cerveza. En cuanto puedo a Montejo. Para mí es una maravilla. Te doy mi corazón. ¡Qué bonito! Yo si me tendría que ir ahora a una ciudad grande es que me lo pensaría muchísimo. ¿Dónde estará mi carro? Deciros que no porque se encuentre en un pueblo es menos importante. ¡Vuelvo al pueblo! Pero no nos han dicho nadie nada. Que lo vean en la tele yo. Digo esta la amiga en esta, que nos venga a reírnos un poco. Siempre buen humor, siempre buen humor. Me voy a vivir a Gumiel es que no lo habíamos pensado nunca. Sí, es que el Castilla León es lo mejor que hay. De los mejores pueblos de España. ¿Por qué no venís a Gumiel que allí está muy bien? Y desde entonces todos los años. Soy otro gomellano más. Llevo un año y me tratan de maravilla. ¡Divertido! Hay que ver, hay que ver qué buen vino que tiene Gumiel. Esta mañana hemos tenido una disputa con José. A ver quién la tenía más gorda. Les vamos a presentar a una bióloga y a un soldador que lo han dejado todo para volver a su pueblo. Cristina y César han montado su propia fábrica de cerveza en Montejo de la Vega de la Serrezuela. Descubrimos un pueblo precioso en plenas Oces del río Riaza. Hola, soy César, tengo 40 años, ella es mi mujer Cristina y nos hemos vuelto al pueblo. Los dos somos de Montejo de la Vega de la Serrezuela, vivíamos en Madrid. Yo trabajaba en la industria farmacéutica y César era soldador. Y ahora los dos en la provincia de Segovia hacemos cerveza artesana. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Buenos días, caballero! ¿Qué pasa, pareja? ¿A qué andamos en su pueblo? Este es su pueblo, supongo, ¿no? Desde que he nacido hasta hoy. No me he dicho cómo se llama todavía. Agustín Encinas San Miguel García. ¿Y qué es lo que hace usted aquí todos los días en su pueblo? A dar un paseo. ¿Qué tiene de especial su pueblo? Nada, a comer unas sopas de ajo. ¿Eso es lo que más le gusta de su pueblo? Esto. ¿Y usted cocina sopas de ajo? Hombre, claro. ¿Y cómo las hace? Con agua y aceite. ¿Y con pan? Hombre, claro. Venga, ahora sí me quedo. ¿Aquí se queda usted? Sí. ¿Y a usted a usted le gustaría que viniera más gente a vivir a su pueblo o no? Tranquilidad y buenos alimentos, dice. Así que con las calles es suficiente, ¿no? Claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo es de este pueblo. Ah, bueno. Así que algo nos toca del pueblo, ¿verdad? Algo nos toca, sí. ¿Aquí qué se puede hacer en el día a día? El día a día no mucho, aparte de pasear, darte unos buenos paseos. Que nos sanean a tope, ¿no? Pero a tope, a tope. Hemos tenido baile y todo, el sábado. ¿Y usted baila? Que se baila hasta las 3 y media de la mañana. ¿Qué baila? A lo suelto. A mí no me pongas pasodobles ni leches de esas. ¿Y qué siente usted cuando sale a pasear por este pueblo? Yo me siento bien. Yo creo que adelgazo 4 kilos cada vez que salgo. Todos a Montejo, ¿verdad? Todos a Montejo. Yo la primera vez que comí aquí las chuletas, no me había probado en mi vida una chuleta. ¡Ay, qué rico! En mi vida. Vamos a invitar a la gente que vuelva al pueblo, ¿qué les decimos? Ah, nada, pues que tienen que venir. En el verano sí que hay mucha gente, ¿eh? En el verano está esto a tope. No, pero la verdad es que es muy tranquilo, muy relajado. Y puedes ir andando y no te encuentras con nadie. Hasta que vienen las de la tele. Hasta que vienen las de la tele y me paran en mi en medio. ¡Por favor, pare! El viajar es un placer que no suele suceder. ¡Buenos días! Diga un número, del 1 al 10. ¡Eso es! ¡Vino! No soy de este pueblo yo. ¿De qué pueblo es usted? Yo soy Mancheco. ¿Manchego? ¿Y qué hace aquí en Montejo? En Montejo vengo de Paso. Voy a Boceguilla. ¿Y por qué está aquí en Segovia? A ver. Porque me viene aquí a trabajar. Hace 40 años. ¿Y ya no se va? Y ya no me voy, que es precioso esto. Yo tengo oportunidad de irme a Madrid y no. Vivo en el pueblo y a Madrid me voy e ir. Como de excursión. ¿A esta señora la conoce? No. Conozco a ese del camión, concretamente. Al que acaba de pasar, ¿no? Al que acaba de pasar, a ese sí que le conozco. A esta señora la conozco de vista, pero vamos. ¡Buenos días! Bueno para vosotros, pero a mí me duele más la pierna que quisiera morirme. Vaya, no me diga eso. Que te lo digo de verdad. Que no. Que sí. Le vamos a animar un poco. ¿Cómo se llama usted? Yo, me llamo Eugenia. Pues tiene un niño pequeño, la Toñiche, que viene un día y dice, Eugenia. Digo, ¿qué? Eugenia de Montejo, eres niño como yo. Y yo que tanto te quiero. No se caiga, tenga cuidado, no se caiga. Te doy mi corazón. ¡Qué bonito! ¿Y por qué le gusta su pueblo? Pues porque me gusta, porque he sido toda la vida y he nacido aquí. ¿Y si se lo cambio por otro? No, no, no. ¿Seguro? No. ¿Por uno mucho más grande, con más vecinos? No, 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 no. Aquí toda la gente me conoce y toda la gente vamos. Pues así me gusta, que no cambio su pueblo por nada. No, claro que no. Pues nada, aquí estamos. Así que si os esperáis a comer, quedáis a comer. Y luego si os quedáis a dormir, pues ahí también las camas. Que vaya a casa bien tranquilita y que camine mucho. Y tú también. Y vosotras también. Y tú que eres buen amor. A mí a qué pelo tienes más bonito. Y tú también. Gracias. Bueno, Cristina, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Bueno, pues César es de aquí, que es mi marido. Nosotros nos conocimos veraneando. Yo, pues mi padre también es de aquí. Entonces coincidíamos los veranos. Y llevábamos ya bastantes años viviendo en Madrid. Y decidimos pues volver al pueblo. Cada vez nos íbamos un poco más al norte de Madrid. Nos compramos una casa en Algete. Y al final decidimos que no, que no. Que lo que queríamos era volver al pueblo. Y tú eres bióloga. Sí, yo soy bióloga. Yo trabajaba en Madrid en la industria farmacéutica. Y bueno, como llevábamos mucho tiempo haciendo cerveza en casa y demás. Y dijimos, bueno, qué vamos a hacer en el pueblo, ¿no? En el pueblo hay que vivir de algo. Pues decidimos montar una fábrica de cerveza. Y aquí la tenemos, ¿no? Y aquí la tenemos. Bueno, es Casuar. Nos llamamos Casuar Artesanales, en honor un poco también a la zona. Casuar es el rincón más emblemático de las Oces del Riaza, que es el parque natural en el que estamos. Si queréis os la enseño y os invito a verla. Perfecto, vamos para allá. Vamos para allá. Venir por aquí, esta es nuestra sala de catas. Aquí es donde recibimos a los visitantes. Hacemos visitas, hacemos catas, hacemos degustaciones. Y aquí nos podemos hacer una idea de cómo elaboráis las cervezas. Sí, exacto. Siempre empezamos la visita por aquí. El ingrediente principal es el agua. Aquí en Montejo tenemos la suerte de tener agua de manantial. Entonces es un agua bastante buena para hacer cerveza. Luego utilizamos malta. Utilizamos malta de cebada, malta de centeno y malta de trigo. Y luego también añadimos a la cerveza lúpulo. El lúpulo es lo que le da más rigor a la cerveza. ¿Y cómo os sentís por aquí de vuelta al pueblo? Pues muy bien. Muy contentos. Yo siempre digo que no volveríamos a una gran ciudad nunca más. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene? Que la veo muy cargadita. De al andar de duro. De hacer la comprita, ¿verdad? De hacer los recaos, sí. Hoy visitamos Montejo. ¿Qué le parece? Que ya me lo temía cuando os he visto. ¿Vive aquí en el pueblo? Sí, desde que nací. Para mí es una maravilla. Así que usted no se imagina fuera de este pueblo viviendo. Le costaría mucho. Y es que además los amigos que vienen lo dicen. Si es que además es un entorno bonito. Si es que es feo, os dice bueno. Pero es que mira qué pueblo es. Es verdad. Tiene de todo. Así que viva Montejo. Sí, hombre. De la vega de la cereceria. Carlos, qué susto me has dado. Pensé que te habías escondido. No, vivo el perro. ¿Qué tal por aquí, Carlos? Bien. ¿Tú qué es lo que haces? Pues nada. Ahora da un pase con el perro. Qué bien se vive, eh. Ya te digo. Tú viniste al pueblo en el año 2000. ¿Y por qué? Pues ya ves tú. Pues mi mujer es de aquí. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací en Madrid. Yo antes de vivir aquí viví en Turegano. ¿Tú qué eres? ¿Más de pueblo o más de ciudad? Yo del pueblo sí. ¿Y entre Turegano y Montejo qué? Turegano, otra vida. ¡Madre mía! Nosotros que somos los de entonces, los que no... ¡Buenos días, caballero! ¡No se me dé la vuelta, eh! ¡No se me dé la vuelta! ¿Qué tal está? Date la vuelta, Capitola. Así le doy yo la carita que tiene. Claro, Wendy Oro. A mí te crees que tengo dieciocho como tú. Bueno, dieciocho. Ya me gustaría a mí también, eh. ¿Cómo se llama usted? Pero mira qué quiere saber esta chica, eh. Yo me llamo Goyetti. ¡Gregorio! Y te voy a decir otra. A ver. En este pueblo de tantos gregorios que había, ya quedo casi yo solo porque los demás se los echaron a los cochinos de tantos que había. ¡Aua! ¿Cuántos crees que tengo ya? A ver, usted tendrá... A ver qué digo yo. ¿A qué no aciertas? 86. 89 y sin vender un escoba. Y la que he vendido con el palo tordido. Ya que no sabes por qué tengo poco pelo. A ver, ¿por qué? Mira que no sabes. Esta chica tan lista. Y no sabes por qué. Pues de una caída de pelo, jodía. Mira que no sabía. Ven a ver aquí si nos hacemos con esta pareja. ¡Hola Santiago! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta pareja. Esta punta por otro lado. ¿Usted no ve en la tele y me vuelvo al pueblo? Sí. No sé si me das cuenta eso. Pues aquí estamos hoy en su pueblo. Claro. Ven aquí, Santiago. Que Santiago sí que tiene pelo, eh. Sí. Pero es de peor calidad que la mía. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? No sé. Oye, pues llévate la. A echar la gallina. No, 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 no. No que se come. Lo mismo lo asustan los huevos cubos. Pero si a usted le sobrarán los huevos. Santiago. A mí sí. Pero los de las gallinas no. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya le hemos armado. Que si quieres un huevo que vamos y los cogemos allá, que alguno habrán puesto. ¡No! Muchas gracias. ¡Buen día! Luego si vienes por aquí un día y hay tomates, te puedo dar unos tomates. ¡Bueno! ¡No nos vamos a ir de Montejo! Bueno, pues este es el obrador. Aquí tenemos a César, que está sacando una muestra para ver si ya podemos embotellar. La cerveza está fermentando. ¿Y elaborar cerveza es complicado? Bueno, elaborar cerveza no es muy complicado, pero hacer buena cerveza sí es bastante complicado. Hay que controlar muy bien todos los procesos. Nosotros llevamos ya dos años y medio y hemos trabajado mucho para lograr hacer buena cerveza. ¿Y quién fue el primero que le propuso al otro venir al pueblo para elaborar cerveza? Bueno, pues lo teníamos yo creo que los dos bastante claro. Teníamos claro que en Madrid no estábamos a gusto, no estábamos bien y que queríamos venir al pueblo. Entonces llevábamos muchos años haciendo cerveza en casa, es una de nuestras pasiones. Y decidimos montar la fábrica porque de algo había que vivir y qué mejor que vivir de esto, que es lo que nos gusta. ¿Y qué producción de cerveza tenéis? Pues actualmente más o menos hacemos unos 2.000 litros al mes. Sí que tenemos pensado ampliar un poquito más. Pero no mucho más porque sí que queremos que esto sea un negocio abarcable. Hemos venido a vivir al pueblo, a vivir bien, pero a vivir tranquilos. Con lo cual queremos que sea un negocio que podamos controlar bien nosotros. ¡Hola! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Vaya sorpresa, ¿eh? Pues sí. Esas caras son las que más me gustan a mí. ¿Vives aquí? Sí, llevo 20 años, yo soy de Barcelona. Me casé y me vine aquí a vivir. Sí, porque yo tenía un cuñado que vivía aquí y mi hermana estaba casada con uno de aquí. Así que me puedo imaginar cómo son los chicos de Montejo. Pues sí, la verdad es que son muy majestores. ¿Y este vecino que se nos va? Sí. ¿Teles? ¿Qué ha pasado por aquí? Como que no nos ha visto. Son los de Me Vuelvo al Pueblo. ¿Estás haciendo una foto o qué? De arriba a abajo. Venga aquí a saludarnos, por favor. Acérquese un poco. Que este es su pueblo, ¿no? Este es mi pueblo. Este es un pueblecito pequeño pero muy majo. Pues cuando salga en la tele su pueblo, ya verá. Va a tener que hacer un hueco hasta en su casa. Bueno, pues nada. Si hay que darle a cobijo, lo damos. ¡Ay, me encanta! Les vemos con buen carácter. Pues listo para casa, ¿verdad? Somos muy hospitalarios. Y además estamos por la calle todos. Los cuatro que somos. Y en la ciudad, si ves las calles llenas, pero los pisos también están. Y no se conoce a la gente. Y no se conoce. Y que no me canta el acel es una canción de su pueblo, usted. No, yo no me sé ninguno. No soy el cantarín. Si vas a San Blas, tráeme un San Blasín. Que no sea grande ni muy chiquitín. Que canta cuando se ha bebido ya un poco, además. ¡Viva el vino! Yo no me vuelvo. Yo no he salido de... Bueno, sí. Me fui a Marbella. Trabajando. ¿Y por qué se vino? Porque había dejado la mujer recién casada aquí. Y contento de haber venido aquí al pueblo a vivir, Celes, ¿o no? Me gusta mucho el pueblo. Si no, no hubiera venido. Le pasa igual que a su vecina. Pues sí. Bueno, Marbella. Yo aquí estoy encantada. Celes, ya se va. Me voy que tiene la señora ya la comida puesta. Mira, ahora viene por aquí uno de los hijos a este de Matéis Cantar. Hola, Celes. Hola, Miriam. Que me ha dicho tu padre que a lo mejor me cantabas algo. Sí. Estoy yo para cantar. ¿De dónde vienes? De trabajar. ¿Del campo? Claro. ¿Y qué tal está el campo ahora mismo? Mal. Mal. El campo está bien. La política agraria mal. Así que nada, ¿a quién saludamos desde aquí, Celes? Pues a todo el pueblo. Pasadlo bien. Si dais un paseillo igual sí que encontráis más gente. Este es el alcalde. ¡Muy buenas, Luis! Apagan el motor que si no, no te oigo en la tele. ¿Qué tal por aquí? Bien, bien. Que por lo que ve, mucha tarea en el campo. Se acaba de meter Celes también en casa. A ver, lo que toca. Así que tenemos un alcalde bien joven aquí en Montejo. Bueno, ya cada vez menos. Bueno, no te quejes, no te quejes. ¿Y qué necesita este pueblo? Uf, muchas cosas. Pide, alcalde, pide. Estamos en la tele. Estamos con la depuradora que hay que buscar financiación por donde sea. Venga, a por todas, Luis. Adiós. Nos vamos a quitar piedras. Buenos días, Clemen. ¿De dónde viene? Yo de Aranda. ¿De Aranda, de trabajar? No, yo no trabajo ya. Pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí nos encontramos a los jubilados que viven divinamente en el pueblo. Sí, y es cuando mejor vivimos, no cabe duda. Cuéntame qué es lo mejor de Montejo. Pues es un pueblo en cuanto a naturaleza y dentro de lo que es la meseta castellana, pues es precioso. Buenos días. Hola. Ya salió de tomar un vinito, ¿verdad? Me tomó mi vinito. ¿Y qué tal le ha sentado? Uy, de maravilla. ¿Y qué tal por aquí por Montejo? Bien, muy bien. Aquí es donde mejor se vive del mundo entero. Así me gusta hoy de eso. Nací aquí, me crié aquí, con 11 años me fui a estudiar. Ahora vivo en Bilbao y en cuanto puedo a Montejo, a disfrutar de la vida. Se le nota que le gusta su pueblo, ¿eh? Uy, que sí me gusta. Lo lleva aquí en el corazoncito. Lo llevo, lo llevo dentro hasta la muerte. ¿Y cómo una bióloga decide dejar su trabajo y venirse aquí al pueblo a emprender? Bueno, pues teníamos ya claro desde hacía mucho tiempo que Madrid no es nuestro sitio. La gran ciudad no era para nosotros y una vez tienes la decisión tomada, la verdad que es muy fácil. Y aquí, elaborar estas cervecitas, que tenéis varios tipos. Sí, tenemos varios tipos. De momento tenemos seis variedades diferentes. Hemos querido hacer un amplio abanico para que la gente también pruebe cosas diferentes. ¿Y la gente se sorprende cuando os descubre aquí en Montejo? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la suerte de estar en el Parque Natural de las Oces del Riaza. Aquí es muy conocido el mundo del vino, estamos en plena Ribera del Duero. Y aquí, que hay una fábrica de cerveza, pues es peculiar, sí. Bueno, pues os deseamos muchos años más aquí de trabajo en el pueblo. Pues muchas gracias y nada, brindemos por ello. ¡Gracias y hasta pronto! ¡Gracias! ¡Salud, hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!